En su décimo tercer partido por el torneo de la B, Real Cartagena empató sin goles frente a un Real Santander con un mal presente en la clausura del fútbol colombiano. Partido complicado, esta cancha que no estamos acostumbrados, difícil, pero lo pudimos resolver bien los primeros 20 minutos de primer tiempo, en el cual, en mi concepto, jugamos muy bien. Después, lo que restaba el primer tiempo lo perdimos. Ya empezamos a transportar el balón más que nada por el medio, a no hacer cambios de frente, que era lo que nos estaba dando, cambios de direcciones, y bueno, después empezó el segundo tiempo y fue un ida y vuelta. Pero bueno, es una superficie que, como te digo, no estamos acostumbrados, los detalles cuentan, un control, un pique. Es difícil, difícil para nosotros que jugamos siempre en el campo de grama natural, pique diferente, cambia, cambia un poco el fútbol. No nos adaptamos, nos sentimos un poco incómodos dentro de la cancha, pero bueno, nos vamos con este empate que, si bien al último lo podríamos haber perdido, también con el tiro libre final lo podríamos haber ganado. Así que bueno, seguir, nos quedan partidos importantísimos, estamos en la recta final ya, en el cual tenemos que afianzarnos y revisar muy bien estos partidos para cuando vengan las finales, estar mejor. Sebastián hizo un análisis y rescata puntos importantes de su equipo. Lo que rescato es la entrega de los jugadores, no siempre, que jugamos muy bien esos primeros 20 minutos, en cual es la idea que nosotros tenemos del equipo. Y después, nada, ¿qué cambio hubo de primero al segundo tiempo? Ya había un desgaste, estaba complicado para jugar, ellos se adueñaron un poco de la pelota y ahí sufrimos un poco sin la pelota. Pero bueno, se pasó, nos vamos con un punto y ya, tenemos que agradecer hoy en día el punto. Pero si bien queríamos los tres y siempre vamos por los tres, contra el Real Cundinamarca, no estamos lamentando hasta ahora el punto que perdimos. Entonces bueno, es un punto que no va a ayudar al final y que seguimos dependiendo de nosotros. La situación de Real Santander es muy diferente a Real Cartagena. Santander es penúltimo en la tabla. Claro, nosotros vinimos a ganar, sabíamos. Sabemos en qué situación estamos nosotros y en qué situación están ellos. Pero también estamos en una cancha que no se puede jugar al fútbol, esa es la realidad. Estamos en una cancha que pica demasiado el balón, que si usted entra a jugar al fútbol ahí, le va a costar. Y nos costó, nos costó. No aprovechamos esos 20 minutos buenos que tuvimos. Después fue un partido de tránsito, no hubo tantas ocasiones para los equipos. Si bien yo tuviera un mano a mano, nosotros tuvimos, hay unas caramuzas también, pero difícil. Sabemos que estos tres puntos eran importantísimos. Pero si jugamos en una cancha, en un estado un poco más aceptable, uno puede jugar a lo que viene jugando. En una cancha sintética como esta, con todo respeto lo digo, se tiene que cambiar el modo de jugar. Los abriverdes son parcialmente segundos en la tabla con 26 puntos a falta del partido de Real Soacha, que pisa los talones de Real Cartagena en la tercera casilla.